Hola, ¿qué tal? El 19 de septiembre se liberó la última versión del sistema operativo de iOS, el iOS 13. Más allá de las mejoras interesantes en cuanto a rendimiento y experiencia, tú ya sabes de lo que vamos a hablar aquí. Sí, te imaginas bien, realidad aumentada. Vamos a hablar de Reality Composer. El iOS 13 ha estado en beta desde hace algunos meses y los desarrolladores que poseen una Mac, una cuenta de desarrollo y Xcode, obviamente han podido probarlo. También han podido experimentar el uso de RKit 3 y de las experiencias como Reality Kit y Reality Composer. Los tres primeros elementos mencionados requieren tener acceso a la plataforma de Apple. Lamentablemente no es tan fácil acceder siendo un usuario Windows como yo. Pero hay una herramienta de realidad aumentada que aparece con esta nueva versión de iOS que está abierta para todos. Se llama Reality Composer. Vamos a probarlo y te contaré mis primeras impresiones. Reality Composer es una herramienta que nos permite crear realidad aumentada de manera simple en una interfaz limpia para iPhone o iPad e inclusive dentro de una Mac. Esta herramienta surge para crear prototipos de realidad aumentada y así enseñar una experiencia preliminar de lo que se puede generar. Dentro de Reality Composer se pueden subir tus propios archivos o usar elementos predeterminados. Se puede aplicar física realista a dichos objetos e inclusive tiene varias opciones de anclas o marcadores específicos. Yo he usado un iPhone para experimentarlo. Lamentablemente no es tan cómodo como usar una Mac Pro. Un punto resaltante de Reality Composer es que es 100% intuitivo y tampoco requiere conocer de programación. Todas las interfaces e interacciones que pueden generar son visuales como menús, diagramas, etc. Luego de unos minutos es fácil de entender. Otro punto interesante es que lo trabajado en Reality Composer puede ser llevado a Xcode o a Artquit Look. Como podrás ver, yo voy a crear mi primera experiencia utilizando una ancla horizontal, es decir, mapeará la superficie horizontal y trabajará sobre ella, como ya lo hace Artquit o Artcore. Automáticamente aparecerá un cubo en el centro y un espacio gris. Si tocamos al cubo, podemos modificar sus especificaciones. Si hacemos clic en la opción Editar, veremos elementos para transformar, escalar, cambiar de efecto, como optar por un material de oro. Además, es muy interesante como podemos desplazarnos por todo el entorno. Vamos a seguir modificando. Le daremos más altura y menos profundidad. Queremos que tenga interacción con el entorno. Se despliega la info sobre el tipo de material y la forma de colisión. Agregaremos otro elemento en la escena que será una pelota sin textura. También haremos modificaciones en su estructura. En Aspecto, podemos cambiar el color del material y elegir la pintura de auto. También modificaremos la interacción y su manera de reaccionar con el mundo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar comportamiento o reacciones físicas. Usaremos el comportamiento llamado Tocar y agregar fuerza. Este es el efecto predeterminado que aparece. Podemos modificar la velocidad. Mira todos los tipos de comportamiento que existen. Ahora vamos a probarlo con realidad aumentada. Lo centramos y cuando estemos listos, le damos Play. Cuando hacemos Tap a la bola o pelota, saltará tal y como vimos en el comportamiento. En estos momentos, vamos a agregar un comportamiento al cubo alargado de oro. Usaremos el comportamiento llamado Proximidad y Agitado. Probamos antes de lanzarlo en realidad aumentada nuevamente. Utilizaremos otra ancla. La ancla vertical. Comenzaremos primero con un proyecto que he estado probando en horizontal. Para hacer ese cambio de ancla, podemos hacer clic en el espacio gris y luego la opción Editar al lado del botón R. Abajo, se despliega la información de ancla y cambiamos por tipo vertical. Automáticamente se cayeron los objetos cuando le doy Play. Vamos a revisar cada uno de estos elementos primero quitando los comportamientos. Probamos de nuevo y vemos cómo se caen los objetos. Esto sucede porque los elementos tienen las interacciones físicas activadas. Quitamos esa opción para los dos objetos. Ahora podemos probarlo con la versión Realidad Aumentada. Como ven, luego de rastrear la pared, los objetos se posicionaron en el lugar adecuado y además podemos seguir editándolo. Ahora vamos con el último ejemplo del video. Usaré una ancla objeto, es decir, usaremos un elemento 3D como tracker y así posicionar la experiencia aumentada. Como ves, en Reality Composer aparece un elemento virtual encima de un cubo con una alerta. Vamos a borrar dicho elemento y agregaremos otro. Esta vez será un globo azul. Lo ajustamos encima de ese cuadrado. Para elegir un objeto ancla, vamos a seleccionar el espacio gris y luego tap en Editar. Nos aparecerán las opciones del ancla y abajo verás una opción llamada Componentes de objetos de ARC. Seleccionamos ahí. Y luego damos clic a Opción Escanear. Nos permitirá tomar una foto a un elemento físico y toda su estructura, muy parecido a trabajar con fotogrametría. Lo usaré un objeto del personaje de Android de Google. Lo capturamos en todos los ángulos posibles. Luego lo revisamos. Debe aparecer el mensaje Objeto detectado desde este ángulo. ¡Listo! Ahora podemos probarlo en el espacio de Realidad Aumentada. Probemos nuevamente la experiencia sin el Android Visible. Y te darás cuenta que no funciona la Realidad Aumentada hasta que aparece el objeto frente a la cámara. Es por eso que se llama Objeto Ancla. Muy bueno, ¿no? ¿Qué opinas de esta experiencia? ¿Le darías una oportunidad a Reality Composer? Yo no he hecho un prototipo en este caso, pero lo podría hacer en un próximo video. Depende de ti apoyarlo, así que suscríbete y dale un buen like. Esto es todo por el momento. Emilius BGC se despide. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!